Otra vez bienvenidos al canal de filósofos 777 En esta ocasión quiero dedicarle estos minutos a una joven llamada Katia Esta joven llamada Katia está residenciada, es panameña pero está residenciada en Costa Rica Ella escribió en su muro de Facebook la siguiente frase En Panamá y Costa Rica no queremos a los venezolanos, son personas muy complicadas Fuera los venezolanos de nuestro país Esas fueron las palabras de Katia en su muro de Facebook Al ver estas palabras de una persona que parece el intolerable mal de la xenofobia Aun cuando ella está viviendo como inmigrante en tierra ajena, porque es panameña pero vive en Costa Rica He decidido responderle Quiero decirle, gracias Katia Gracias por expresar tu amor por mis hermanos Sabes que en mi país Venezuela, si amamos a los panameños A los costarricenses o ticos A los colombianos A los españoles A los árabes A los árabes A los árabes A los árabes o de cualquier nación En Venezuela, al llegar en busca de refugio con ganas de prosperar Les enseñamos a jugar bolas criollas A comer ayacas y pasteles Nos invitamos a jugar fútbol o béisbol A beber vino o cerveza Van a nuestros patios a comer carne asada con yuco y huasacaca Les cantamos cumpleaños con torta de aullama Son bienvenidos a nuestras playas, al Santo Ángel Al pico Bolívar A revolcarse en las cálidas arenas de nuestro propio desierto En los médanos de coro Les prestamos una chaqueta para ir a comer fresas con crema O a beber chicha o masato de arroz En nuestros páramos Les abrimos la puerta de nuestras empresas Para que puedan ganar dinero Y si quieren ser empresarios inclusive Les damos créditos Y les alquilamos nuestros inmuebles Ahorita en Venezuela No tenemos tanto papel higiénico como ustedes en Panamá o en Costa Rica Pero sabe que nos sobra Humanidad La misma humanidad con la que un día recibimos a cientos de chilenos Perseguidos por la cruel dictadura de Pinochet Con la que recibimos a millones de colombianos Que buscaron hermandad durante los 50 años de guerra y pobreza Con la que recibimos a miles de europeos Que emigraron buscando paz tras la segunda guerra mundial Ah, por cierto En 1989 Cientos de panameños Corrieron a Venezuela Huyendo de la desgracia que impuso Estados Unidos en su tierra Aquí nunca les dijimos Fuera panameños O jamás nos atrevimos a correrlos No vale Los recibimos Los apoyamos Oramos con ellos Y por ustedes Tranquila Amiga panameña Que lo que está pasando en Venezuela ahorita Es una pequeña lluvia Pero no será un diluvio Y aquí En esta tierra de todos Donde hoy Hay enfrentamientos Por diferencias políticas De lunes a viernes Pero los sábados y los domingos Chavistas y opositores Van a sus iglesias juntos Y luego comparten una mesa de dominó Lo que sobra es amor Riqueza Tierra Oportunidades Petróleo Alegría Belleza Y aquí seguiremos siendo lo que somos Un país de múltiples riquezas Abierto a recibir cualquier persona Que busque una réplica del Edén Para vivir en bendición Reciba mi afecto En nombre de todos los venezolanos Que hoy tú desprecias Y si algún día necesitas algo de esta tierra De gracia Porque ese es el nombre de Venezuela Tierra de gracia Eres bienvenida Este es un mensaje de Carlos Méndez Un amigo Que lo compartió en las redes sociales Y que he decidido Compartirlo yo hoy Filósofo 777 Para aquellas personas Que sufren de xenofobia Y no solamente Costa Rica y Panamá Hablo también de los colombianos Ecuatorianos Peruanos Bolivianos Chilenos Argentinos Y todos aquellos rincones Donde el venezolano Está teniendo que irse Porque la situación económica del país Nos está llevando a ese punto No se les olvide Quien fue Venezuela Este es un mensaje Prohibido olvidar Compártelo Que dé la vuelta al mundo Y gracias amigo Carlos Méndez Por esa reflexión Este es el mensaje De su hermano y amigo Filósofo 777 Si no te has suscrito a mis canales Y eres opositor 10.000% Si estás en contra de la xenofobia Si deseas que los venezolanos Tengamos un mejor país Suscríbete a mis dos canales Quiero que les den like Para que estés informado De todo lo que voy a ir subiendo En mis dos canales Compártelo Y bendiciones Para ti Y para todos los tuyos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!